El otro partido de Champions de la semana fue el golpe que dio el Inter en San Siro, 2 a 0 a su eterno rival al Milan con goles de seco y de Mijitarian, y ahora pues el Milan va a tener que hacer algo parecido la próxima semana en el Giuseppe Meazza. Si quiere pasar a la final en Estambul, tendrán que remontar. Con Barack Weber, Fernando Palomo y Héctor Huerta vamos a contar la historia de este partido. ¿Cuál fue, Fer? Bueno, gusto saludarles. Creo que la historia se empieza a contar en el prólogo, ¿no? El libro de este partido se empezó a conocer desde que se sabía que Rafael Leao no iba a estar disponible para el Milan. Es otro equipo el Milan cuando Rafael Leao no está porque condiciona... Rafael Leao es el modelo del Milan y lo condiciona tanto que su única salida termina pasando por él. El Chalemekers no es un futbolista para en este momento ni en otro tampoco porque no tiene las características de juego del portugués. En consecuencia, la salida del equipo tendría que ser de otra manera que no tratar de encontrarlo únicamente a Rafael Leao como lo hizo contra el Napoli, como lo hizo en muchos tramos del eliminatorio de octavos contra el Tottenham. El Milan tampoco tiene mucha profundidad de banquillo como para cambiarlo, sobre todo con las lesiones que le acompañan, cambiar los partidos que se le pueden complicar temprano. Y así fue. El Chalemekers es un equipo que además se encuentra en una coincidente mala forma de dos jugadores que son además importantes para retener o detener la fortaleza del rival que justamente pasa por dentro con la altura de Edin Seco o la movilidad de Lautaro Martínez. Y la verdad que lo mejor para el Milan, si ya nos vamos al último capítulo de esta primera parte de la serie, lo mejor para el Milan es que los goles de visitante ya no valen doble y que solo fueron dos porque el daño en 45 minutos pudo ser mayor, debió ser mayor. Sí, por ese penal a Lautaro que pitó el árbitro, que el VAR anuló. Ah, bueno, imagínate, si contamos específicamente cada una de las cosas, pero lo que nos queda claro es la sensación de que el Inter pudo haber pegado más. Un Inter que tuvo a Lautaro Martínez titular y a Correa en los últimos minutos. ¿Vara qué más podemos sumar? Porque Simón Inzaghi decía y destacaba que el primer tiempo fue extraordinario, que fue perfecto. O sea, dos goles en 11 minutos, ¿cómo se explica? Que se esperaba un partido muy cerrado, ¿no? Un partido con mucho freno de mano por parte de ambos equipos. Y fue un partido muy cerrado, con mucho freno de mano por ambos equipos durante aproximadamente cuatro o cinco minutos. A partir de ahí, el Inter arrolló al Milan dos ocasiones, dos goles, puro vértigo. Y un Inter mentalizado, un Inter que escapó a todos los fantasmas históricos que puede tener, sobre todo desde 2010 relacionados a la Champions League. Y toda la magnitud que se presupone tiene su rival en este mismo torneo. El Inter, honestamente, tiene una inercia muy positiva. Y sabe aprovechar que el Milan está ciertamente condicionado por lo que comenta Fer, más que nada. Es decir, no solamente es la gran figura del Milan, Rafael Leao. Es la gran figura de este eliminatorio. El Inter no tiene a un Rafael Leao. Y ahí pasaba uno de los handicaps antes de que se lesionara el portugués, ¿no? Que el Inter no tenía ese cambio de velocidad, no tenía ese ritmo, no tenía esa explosividad, no tenía esa capacidad de dañar una genialidad, ya sea con el balón en los pies pegado y arrancando de cero, o al espacio, como también se maneja en velocidad, Rafael Leao. Lo que tiene el Milan es a un conjunto de correlones. Corren, corren, no dejan de correr. A un pequeño genio que se llama Varela, pero que de tanto correr, pues, tampoco tiene mucho tiempo, como para demostrarnos que también tiene una varita, ¿no? Y con eso, con futbolistas, con mucho sacrificio, con jugadores que han moldeado muy bien Simon Insagi, como Charanolu y como Megitarian, con jugadores que venían doblemente reciclados. Esa es la mejor historia de todo, porque el Inter tiene un muy buen equipo, es un equipo sólido en todas las líneas, pero al final meten los goles dos jugadores reciclados dos veces. El primer reciclaje fue traer a Megitarian y a Dzeko, ya a una edad, pues, avanzada, ya veteranos a la Serie A, los trajo la Roma. Y vaya que la Roma los exprimió, ¿no? No es que no funcione en la Roma. Tuvieron tanto éxito en la Roma ambos que acabaron en el Inter. Y son figuras, no solamente en este partido. Son dos elementos muy importantes en un Inter que antes, con Antonio Conte, cuando ganó la Serie A hace apenas un par de años, tenía en Brozovic y en Lukaku a sus dos estandartes, a los dos futbolistas más importantes, a los dos que creíamos imprescindibles. Ahora lo son, tanto que salieron a la banca, ¿no? Y los nuevos estandartes son dos jugadores como Megitarian, como Edwin Checo, de Armenia y de Bosnia-Herzegovina, y te habla en gran parte también del trabajazo que ha hecho Simón Inzaghi con este equipo. Pero Checo tiene 37 años y tenía tres meses sin marcar, y anota el primer gol, pues, confirmando el gran momento del Inter. Héctor, ¿qué más quieres sumar? Bueno, yo diría todo lo que has dicho muy bien, Baraki y Fer, me parece que agregaría únicamente que la decisión del técnico Inzaghi de a quién poner, y optó por Seco y Mkhitaryan, y al final de cuentas te da los resultados en lugar de Lukaku y Brozovic. Y en este partido, particularmente, esa gran mentalidad de entrada, de salir a arrasar al rival, en 11 minutos ya tenerlo prácticamente liquidado, y no solo eso, con la ventaja anímica, la ventaja del marcador y la ventaja futbolística, de que estabas arrollando al rival y pudiste haberle hecho tres o cuatro goles en el primer tiempo, y tener una ventaja que en una condición, ya sabemos que en ese estadio no puedes jugar de local y de visitante, eres local y eres visitante siempre, entonces, en este partido, en la misma cancha, nada más le cambias de nombre, y la siguiente semana defines. Cuando era goles de visitante, eso podía contar. Hoy, que solamente es el marcador, creo que este golpe de autoridad que da el Inter, va a ser muy difícil para el Milan revertirlo, todavía queda partido, 90 minutos, pero sí creo que este golpe de autoridad que da, por todo el primer tiempo, queda un primer tiempo prácticamente perfecto, el Inter, y creo que esta ventaja es muy difícil, muy difícil de remontar, porque sobre todo también, no solamente es hacer dos goles, sino que además no te haga el rival, y el rival te va a tratar de hacer daño desde el principio. Mira lo que dice la estadística, ningún equipo que perdió por dos o más goles en la ida, pudo remontarlo para avanzar en la Champions League, es decir, que el Milan tiene la espalda contra la pared, Fer, van a tener que recurrir, no sé, digo yo, a la mística Copera, si quieren darle vuelta a esto, ¿en qué se tendría que basar? ¿Cambiaría todo con Leao? Bueno, cambiaría mucho, claro que ahora la montaña que tienen que escalar, se les ha hecho más complicada, porque le sacaron ya los zapatos, le pusieron chanclas para tratar de subir, y es que, de nuevo, caigo lo primero, de este Milan, la salida pasa por él, y es muy difícil encontrarla en otro futbolista, porque Tonali no es un jugador, dentro del contexto del equipo que le pone Pioli, para tratar de salir, no es uno que le permita hacerlo con la distancia, con la que tiene que hacerlo, para encontrar el arco del rival, digo porque esto obligará al Milan a salir de su juego, de su juego regular, y volcarse mucho más a territorio del Inter, y le permitirá al Inter jugar con más metros detrás de una defensa que ya probó ser, o no contar con buenos futbolistas en su mejor nivel, no digo que sean malos, ni Tomori, pero no andan bien ahora mismo, y encontrarse con este momento, de este par de futbolistas, es fundamental a la hora de pensar las grandes oportunidades que pueda tener el Inter, también con el espacio, si es que se atreve a ocuparlo, que el Milan podría llegar a ocupar, en los primeros minutos de un partido, en el que ya lo ve obligado, un espacio que estará obligado a ocupar, de nuevo, recurriendo a un ataque posicional en campo del rival, aún con Leao en la cancha, las oportunidades que tengan son mínimas, ya con Leao bien, el Milan en ataque posicional, no es un equipo que ante el Inter, sobre todo, me parezca, le pueda hacer los tres goles, y que ha de tres goles para ganar la eliminatoria, y que se quede sin recibir uno, por el momento por el que pasan los centrales, en algún momento del partido ayer, parecía que el mejor ataque del Milan, o la mejor vía de ataque del Milan, pasaba por Teo Hernández, y ya ahí mismo, ya estamos hablando de, no quiero decir un error, sino de una carencia de opciones, no porque Teo ande mal, ni sea malo, pero no se puede pensar que la vía de ataque, tiene que ser el lateral. Exactamente, Barak, ¿tú descartas que el Milan sea capaz, de poder remontar esto, o por dónde pasarían sus chances? No, no se puede descartar, por supuesto que hemos visto suficiente fútbol a estas alturas, como para descartar algo, que luce muy difícil, muy muy complicado, porque sobre todo, más allá de lo que dice Fer, que es verdad, el Inter es experto, ha mostrado expertise, en este tipo de eliminatorias, conducirlas muy bien, está el ejemplo contra el Benfica, que es un muy buen equipo, o que era un muy buen equipo, hasta que se topó con el Inter, y no encontró solución, ante una ida en la que perdió 2-0, y en la vuelta el Inter supo manejarlo, aquí va a ocurrir lo mismo, el Inter además tiene esas dos caras, a diferencia de otros equipos de la Serie A, en el caso del Milan, es un equipo que basa su fortaleza en la defensa, si la defensa está bien, el equipo está bien, ayer no estuvo bien, y por eso no pudo competir el Milan, el Napoli al contrario, es un equipo que defiende muy bien, atacando, defendiendo adelante, y defendiendo en campo contrario, no tiene la otra cara, ni siquiera lo intenta, porque no lo puede hacer, el Inter puede hacer las dos cosas, no es magnífico en ninguna de ellas, pero es bastante destacado, cuando tiene que defenderse, y ha recuperado esa solidez, que venía perdiendo últimamente, y cuando ataca, pues no tiene esa dosis de creatividad, y de luces que pueden tener otros equipos, pero tiene adelanteros, muy capaces y muy buenos mediocampistas, para generar ocasiones, entonces el Inter sí que tiene esta capacidad, para ajustarse a cualquier eliminatoria, y tenerla ganando 2-0, va a ser muy complicado, un Milan que es muy competitivo, sobre todo en escenarios de, van empatando, necesitan un gol, van ganando por un gol, necesitan mantener la ventaja, como les ocurrió contra el Tottenham, como les ocurrió contra el Napoli, es un equipo que no se puede desatar tan fácil, porque no es el Napoli, porque no es ni siquiera ese Inter, que también puede llegar a serlo en un momento, es un equipo muy sólido, pero que es verdad, con Leao y sin Leao, pues tiene esas limitaciones, si vuelve Leao, no es el tema, ya volvió Leao, ya llegó el Leao de su versión 2021, 2022, venía mejorando, pero no venía haciendo ni ese Leao, y después de una lesión, mucho menos, va a llegar muy forzado, son solamente 6 días de descanso, entre un partido y otro, y el tema no es está o no está, puede ser que esté, pero realmente va a estar una capacidad física, en la que se va a animar, y va a poder hacer lo que suele hacer, y lo que necesita su equipo, para una remontada y un reto tan difícil. Sobre todo, con el espacio que va a contar, porque el Leao, que puede ser más incisivo para su equipo, es un Leao con espacio, tiene las dos cosas. Yo no creo que el Inter sea tan tonto, como para tirarse, para buscar un tercer gol, y dejarle ese espacio, a cualquier Leao que nos encontremos. Pero ciertamente, lo que hace a Leao especial, en sus buenos momentos, insisto, que es muy difícil, estoy hablándote de Leao, en su esplendor, en la 2020-2021, que es igualmente peligroso, en estático, con el equipo defendiéndose, porque el tipo, tiene una capacidad, una visión, un arranque de cero, extraordinario, y al espacio, al espacio donde te tritura, donde trituró al Napoli, y donde no va a tener ahora, claramente, esas oportunidades contra el Inter. Claro, ahorita vamos a aprovechar, de que, o sea, vimos una, estamos viendo una semifinal de Champions, 100% italiana, y está asegurado, que uno de los finalistas, será de este país, un país que se ha perdido, las últimas dos copas del mundo, y que en los últimos años, no han estado, en los primeros planos, internacionales del fútbol, pero que se les está dando bien, las copas este año, y vemos esta situación, entre el Inter y el Milan, ¿a qué se debe Héctor, el resurgimiento de este Inter, y del fútbol italiano en general? Bueno, también la versión del Napoli, que fue muy agradable, ¿no?, del principio de la Champions, y hasta donde llegó, pero fue una versión futbolística, muy interesante, llegó a jugar muy bien al fútbol, tal vez, algunos momentos, hasta era el mejor, que jugaba en Europa, claro, ya llegó a su tope, y ahí fue eliminado, pero me parece que también, la versión del Napoli, hay que considerarla, la Roma también en la Europa Liga, ahí está también peleando, probablemente llegue a instancias mayores, y bueno, pues es un resurgimiento interesante, también esto de la Juve, que le sancionan 13 puntos, 15 puntos, luego se lo regresan, y hoy ya está en segundo lugar, en fin, habrá cuatro contendientes, en la siguiente Champions, de muy buen nivel, que seguramente pelearán, para que resurja Italia, es muy difícil ahora Italia, que pueda ganar algo, porque no ha sido dominante, en los últimos años, pero bueno, pues este resurgir, de los equipos italianos, nos dice, nos dice muy bien, y esta semifinal, lo dice todo, una semifinal tan cerrada, tan difícil, tan dura, de dos equipos, que en un derbi europeo, prácticamente están peleando ahorita, una condición, de cuál de los dos llega, no en condición de favorito, ya sabemos que la otra llave, es la que tiene al favorito, pero bueno, pues ellos dos, cualquiera de los dos, será dificilísimo, para City, o para el Real Madrid, el que llegue, será muy difícil, un equipo italiano, siempre en una final, encontrártelo, eso es muy complicado, y estas versiones del Inter, sobre todo la del Inter de ayer, creo que si llega a la final, va a ser muy complicado, para el partido. Bueno, Italia ganó la Euro 2020, la Roma está en las semis, de la UEFA Europa League, la Fiore está en las de la Conference, hay cierto resurgimiento, Fer, Barat, quieren aportar el por qué, se está dando esto, es casualidad, o es algo que se viene, pues que tiene que ser natural el proceso de evolución de un fútbol, que no tiene por qué estar estancado. A mí me lo dijo Capello, un par de días atrás, me dijo, ante este, que no es fenómeno, me dice, somos amantes de la táctica, y del estudio, y ahora se está notando. Se están cosechando los frutos, Barat. A ver, yo creo que tiene mucho que ver, con que hay futbolistas, que se han adaptado muy bien, a la Serie A, extranjeros, que hay un problema, a la vez, con la selección italiana, porque tú ves a los referentes del Inter, y te encuentras a Varela, pero luego ves a los del Milan, y tienes que ir a Calabria, y ya no encuentras un segundo más que a Tonali, y luego, en Inter es el que más tiene ciertamente, porque tiene a Varela, porque tiene a Bastoni, y porque está surgiendo Di Marco, pero ya, los referentes son extranjeros, y con la Juventus, ni se diga, a pesar que tiene que estar apostando últimamente a Legri, y por pobres jóvenes, y el Napoli, pues, Di Lorenzo, y Politano, que a veces juega, y el resto de extranjeros, entonces, son extranjeros que se han adaptado muy bien, muchos que han llegado a la Premier League, lo de Mijitarian, y lo de Gekko, no son casos aislados, son muchísimos los futbolistas, que ya no les alcanza para la Premier League, pero todavía tienen mucho que ofrecer a la Serie A, la Serie A ha apostado por ellos, y han dado muy buenos rendimientos, y sobre todo los directores técnicos, tienen muy buenos directores técnicos, y eso solamente va de la mano, de lo que le dice, no sé si Mario Carrillo Capello, o Fabio Capello, No, el original. Ah, el original, bueno, además, han evolucionado, porque tú hablas caro de una palabra, y es una evolución, y tú ves, te digo esa riqueza, ya la analicé en el otro comentario muy rápidamente, pero, lo que juega el Napoli de Spalletti, es una cosa. Lo que juega el Brighton de De Servi, que también es un técnico italiano, ojo. Exacto, tal cual, o sea, son equipos súper ofensivos, pero no has perdido esa riqueza, ¿no?, de un Pioli, que todavía es un poquito de la vieja escuela, sin, pero no por estancarse, sino porque ha decidido ese camino del pragmatismo, o importar a un Mourinho, que también es el otro camino, pero en general, Italia se ha ido por el camino de los Simone Inzaghi, de los De Servi, de los Sarri, de los Spalletti, pero sin perder todavía la otra opción, que le da mucha riqueza táctica, ¿no?, de los Mourinho, de los, este, de los Allegri. Bueno, ha sido campeón con Mancini, que mucho tampoco, muy lejos de, de, de ese otro espectro, no está. Pero, ¿cómo evolucionó? Claro, bueno, en la variedad está el gusto, y qué lindo ver a dos clubes italianos, imponiendo la jerarquía de siempre, con respecto al fútbol de este país. ¡Gracias!